¿De qué se trata, de qué se habla cuando se habla del rechazo? Porque verás, el rechazo por sí solo no debe por qué generar malestar, ¿bien? Más bien lo genera otra cuestión, lo generan otras dos cuestiones asociadas al rechazo. Una de ellas es el miedo a perder algo, el miedo a las consecuencias, por tantos, derivadas de ese rechazo. O el miedo a no alcanzar algo que en nuestra expectativa es deseable alcanzar, precisamente como consecuencia de ese rechazo. Por lo tanto, el miedo, en ese caso, no se debe tanto al rechazo en sí, sino a la posibilidad de perder algo con las consecuencias de ese rechazo. Y ese es uno de los motivos. Y el segundo de los motivos puede ser que lo que nos duele no es tanto el rechazo en sí, sino nuestra frágil autoestima, que obviamente el rechazo va a servir como disparador, ¿no? De, digamos, chivato de alarma que pone de manifiesto que nuestra autoestima es muy baja, es muy frágil, muy débil, y entonces realmente el daño y el malestar nos viene provocado, precisamente, de esa falta o baja autoestima. Es importante que entiendas esas dos vías, ¿no? Esos dos elementos asociados al rechazo, porque, repito, el rechazo en sí no debe por qué causarte malestar. Lo que te puede causar malestar es lo que vas a perder, es decir, la consecuencia del rechazo, o tu baja autoestima, frágil autoestima, que viene, que está por delante de ese rechazo. Por tanto, si perdemos el miedo a esas consecuencias y si conseguimos fortalecer nuestra autoestima, tendremos muchas más probabilidades de afrontar bien el rechazo y no tener ese miedo que nos bloquea ante ello.